¿Han puesto? ¿Han visto a Mali? ¿Han visto a mí? Y han dicho, madre mía, ataca a la tope. No, yo creo que eso lo han hecho a posta. Como el juego con Terrapia, ¿eh? Para ponerse el tío grande, ¿no? Para ponerse el tío grande. Pues nosotros podíamos haber hecho el cambio y te hubiera puesto chiquitito ahora. Chum, hola. Estoy todos los tíos allí dos metros. De todas maneras, tú cuando tú veas qué tal, te metes ahí. Vámonos. ¡Vamos, gente fuerte! No han conseguido una victoria todavía, aunque la temporada han hecho más que comenzar y ya son candidatos al descenso. A ver si consiguen salir del atolladero. ¡Mata! Están saliendo otra vez aquí. Sí, sí, van, van, van. Ah, vale. Hay todo un circulito ahí y mejor está. Hay que echármela cuando el portero se está saliendo. ¿Cuándo, coño? Bien. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya lo había hecho. ¡No, hombre! Ya había pulsado, ya había reventado todo. Me ha quedado igual. ¡Maravillosa demostración de reflejos! ¿Qué te han visto? Me iban a ver de todas maneras. ¡Mata! ¡Concha! ¡Vaya detalle de calidad! ¡Amarilla! ¡Uh, qué buena! ¡No tiene que el partido se ponga violento! Y corta por los... Pero tú también como le eches la segunda no juegas al siguiente. Y ahí no tienen cambio, ¿eh? No creo que sea el tonto. ¡Va! ¡Tú, tal! ¡Vamos, va! Cuida la línea cuando saque, ¿eh? ¡Cuida la línea cuando saque! ¡Georgia sale! ¡Vale! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Buenísimo! ¡Venga, está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Buenas jugadas! ¡Vámonos al lío! ¡Granda ahí! ¡Venga, buena! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Me hicieron falta y se la apetaron! ¡Oh, tío! ¡La saco yo! ¿Crees que puede echarla a mi espalda y le era? ¡Vento en diagonal! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Oh, posible! ¡Venga, buena! ¡Ya hemos tenido dos, gente! ¡Fuertes, fuertes, eh! ¡Cabeza! ¡Disputa la posesión! ¡Torres! ¡Grande! ¡Venga, va a matar! ¡Venga, bien! ¡Van a chutar el portero! ¡Vale, no pasa nada! ¡Ahora te va, Iván! ¡Eh, Jordi! ¡Vale! ¡Vale, ahí va! ¡Tiéndome qué efecto tiene el... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga, vamos! ¡Venga, gente! ¡Concentrado, eh! ¡Cada uno mirando dónde están ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Que recupera para su equipo! ¡Grande ahí, coño! ¡Vaya! ¡Grande! Venga, vamos, vamos, vamos Bien, 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 estamos jugando bien Vámonos Bien ¿Está bien Ignacio? Sí, está bien Buenísima Venga, vamos Venga, no pasa nada Vamos ahí Buenísima, buenísima Vamos, vamos Qué grande Dobro por hecho Como siempre Vamos, 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 vamos Vamos ahí Buenísima Sergio, vamos ahí No pasa nada, no pasa nada Venga, ya está Ya lo ha sacado, ¿no? Pues no hay más nada que hacer Venga Vale, vale, venga Mali, ponte Dice que le di Le di un chiste Venga, vamos, vamos Estamos ahí, estamos ahí Venga Vamos ahí Buena Raiven Grande Venga 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 No pasa nada Venga Con la barriguita No perdáis la concentración Estamos jugando muy bien Quitaros los nervios Vamos al lío Buenísima Buenísima Venga, vamos Vamos ahí Grande 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 No pasa nada ¿No ha pitado? Sí, sí, lo ha pitado Vuelve a apoyarse en él Tiene línea de pase Hacia el centro Buena Púl Pégate a la banda Pégate a la línea Y cuando él te la pasa Se la devuelve y el centro Al fondo, al fondo Al fondo, a la línea La línea de fondo Venga, vamos Bueno, bueno No pasa nada Vale, no pasa nada Venga Cuidado Portero Capitado Me he buscado una espalda Vamos, voy a buscar tu espalda Vale Una Dos Y tres Vamos ahí Grande La roca Ah, está bien Muy buena Vuelve a ser tuya, eh Bien ahí Grande Uh, no lo ha pitado No lo ha pitado Venga, seguimos Seguimos Buena Cool Venga 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 Esa presión Vamos ahí Sopalones Mata Ah, puta No, no Rompió Le saca el portero a media salir Se ha cagado Pongo, atento No pasa nada Que yo me fallo No corre No corre Bien ahí Bien ahí Buenísimo 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 Venga, vamos ¿Dónde? Eh, derecha Bien, bien Tipita Venga, gente Buena primera parte Buena primera parte Venga, bien Y Pombu Eso ha pasado Porque nos pasa Y punto, ¿sabes? Que estamos ahí Todos los ratos En las límites En límites Y nos ha pasado Y ya está Que no te No se va Porque hay que Estar ahí atrás Para mantener a la línea ¿Eh, cabrones? Pombu, cabrón Hemos tenido ahí Uf Una de rebote Pero coño Hombre, está ahí Me ha dado un montón de peligro La cosa que hayamos tirado Venga, gente Vamos El árbitro acesora Su silbato Y comienza La segunda parte El defensa Roba la pelota En la zona de peligro Se hace con el balón Ah, qué pena Estoy obsesionado Pombu User, entran a tu canal El centrocampista Corta el ataque del rival Mata Tiene espacio Para centrar Pena Grande Ahí está tu puta Cuidar balón arriba ¿Eh, grabos? Concha Ha estado segurísimo Mario, avise ¿Qué mitad? No pasa nada No pasa nada Cuidado a la espalda Ahora, ¿eh? Cuando Tire Todo el mundo Corriendo para atrás Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Birbo Ahí Ahora Bien ahí El balón se pierde Por el lateral ¿A dónde ahora? Entra, entra, entra Atra, entra, entra Buenísima Qué buena Buen paso Vaya armeada De su Es mal que me dio tiempo Porque con el palo Se me había quedado parado Quitadla Quitad la repetición Quitadla Seguimos fuerte Arriba Fuerte, ¿eh? Venga Este es el momento De cogerle a la contra Vale Vale Venga, bien Buen salchichón Venga, va Gente, que nos salimos Vamos Atentos, ¿eh? Los pasos al hueco Y todas las cosas Arriba, arriba Bien Buena presión Buena presión Gente, muy buena Grande La jugada que he dicho antes La jugada que he dicho antes Susu pase y el otro Le pasa para atrás Eso ha sido un pase Y... 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 No, no Quillo, no empezáis a reírse Porque esto no vale Dale a un furbo aquí Ahora sí que sí No puedes cambiar El que saca Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, Rayven Vamos, Sergio Bien Buenísima Uy, qué falta Qué buena Qué amarilla Buenísimo Falta ¿Quién te ha dado la fuerza para tirarla? Yo, yo No, no, no Es falta mía ¿La falta tuya? Sí, se ha llevado la teledefensa por delante Yo no sé si la... Joder Qué maldita Tenía todo la luz Atento, Sergio Ten cuidado Cuidado con las espaldas Dejalo en medio Dejalo en medio Virgo En medio Buenísima Falta, ¿no? ¡Puta calle! A derecha A la cabeza Más fuerte Esos balones No tan flojos No, eh Buena Venga, venga Cuidado Atentos aquí Atentos aquí Buena Jordi Dosificate Yo le he dado un infarto Buenísima Coño Venga, vamos, eh Salimos, eh Que no nos empezamos a meter aquí en el caos Nada de meterse en el caos Que nos empezamos a venir para atrás Para atrás, para atrás Y no tenemos contra, eh Entonces cuando se nos sube Mira, asómate Míralo bien Ponte la gafa Ya tenemos en la pantalla Las estadísticas de la posesión de bola Pues mira Hoy ninguno está dominando En el control del juego Buena, 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 buena Calma Nos recolocamos Ya, vamos Se que se joda Eh Ahí estamos Bien ahí Venga, vamos, vamos Venga, vamos Venga Señores Como si fuera un partido normal De cualquiera Vámonos Bien Bien Ahí estamos Venga esa presión Cuidado Que no llegaba Ha llegado Ha llegado Y bien Fuerte Fuerte Buenísima Que grande Sergi Uy La jugada No Nuestra Cuidado Balón Arriba Mata Grande Venga 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 Ahora voy Ahora voy Buenísimo Cuidado Cuidado A mi Me arrabe Venga Cabeza 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 Venga 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 Uff Me acojonando Venga Cuidado Ya te doy el cambio Tuya Tuya Cuidado 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 La frontera La frontera Portero Portero No me buscaba Cabeza Para 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 Mali Búscate un sitio Portero Bien O que Perdón Lo he hecho De cojones Vamos No pasa nada Bien Para nosotros Si Si Buscamos Buscar Centro Que podáis Si Quero Puedo Sacar Yo Escucheme, vamos a subir los centrales, eh. Un poquito los pivotes, los pivotes para atrás. Vamos a sacar bien. Agente, agente atrás, agente atrás, agente atrás. Los tres, los tres grandes, las más. Y las tocas el primero. ¿El qué? Las de segundo palo y tocará el primero. Venga, venga, ahí. Vale, vale. Bien, vamos. Bien jugado, gente. A ver si ganamos el segundo y a todo por culo. Importantísimo, no encaja en el caso. Y la jugada de rechaza. Sí, 1-0, no hay más ganas. Hasta 1-1, tienes que volver atrás. Ya, ya lo veo. No, Iker entró antes, eh. Sí. ¿Iker? Ah, vale. Bien, bien jugado. Buen partido, Hull. Ahora entras Kikan, tú por ahí, ¿no? Ahora entro. Venga. Esto, caraca. No. No.